Continuemos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá. Síganos aquí y también en Ojalá.do. Hoy con nosotros Adolfo Rodríguez, profesional de la odontología, de la medicina estomatológica, le llamo a Adolfo, de muchos años ahí. Pero además de eso, militante político, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y además de eso, activista, no furibundo, sino concienzudo de la campaña de Abel Martínez y del mismo PLD. Precandidato a diputado, porque es un hombre incorregible, un militante de todo el tamaño, precandidato, sí, a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Y está aquí para hablar con nosotros sobre precisamente esta campaña, cómo se va desarrollando, cómo va marchando la campaña de Abel Martínez, particularmente en los ámbitos donde tú te mueves, Adolfo, que son muchos, sabemos que son muchos espacios. Y sabemos que también este fin de semana Abel Martínez ha estado dando la vuelta al lago, la clásica vuelta al lago, que es todo un periplo del que hablaremos más adelante también. Así que bienvenido, Adolfo, y cuéntanos, cuéntanos de cómo marcha todo este proceso de campaña. No, gracias por permitirme dar estos minutos con ustedes y compartir con el público cómo anda Abel Martínez, cómo anda la campaña de Abel, cómo anda el proyecto que hemos asumido como partido, como persona, como sociedad, como ente humano, preocupado por el bienestar de la gente, el bienestar de la sociedad, y que la República Dominicana vuelva a causar el camino del progreso, del bienestar, y el camino satisfactorio donde la gente se sienta bien, se sienta orgulloso de ser dominicano, y además se sienta protegido de una sociedad que lo compromete, que lo asume y que lo conduce. La campaña de Abel Martínez, sin lugar a dudas, ha ido creciendo. Sabes que Abel Martínez, de los candidatos que hay, es el más joven, es el más nuevo. Yo digo que Abel Martínez no es el cambio. Abel Martínez es la novedad, es lo nuevo, es a lo que aspiramos todos los dominicanos, a tener algo diferente que nos pueda producir un resultado diferente a lo que hemos tenido. Y Abel Martínez es el candidato con menos rechazo en la sociedad. O sea, los candidatos que tenemos nosotros, oposición a Abel, contrario a Abel en la campaña, uno tiene 60 y otro 40 de rechazo. Abel Martínez apenas llega a los 10, 8, dependiendo de las circunstancias. Entonces eso le permite una esfera de crecimiento, un área de crecimiento bastante grande, donde nos estamos esforzando. Sobre todo que en ningún país del mundo, los partidos políticos ganan con su propia gente, ganan con su equipo, ganan con la sociedad que conviven, con todo lo que puede influir en función de la programática, del programa de gobierno que se presenta, para que la gente confíe en un candidato que tenga una visión de país, una visión de futuro y además amarrado a un partido, que es el partido mayoritario de la República Dominicana. Ningún partido tiene las estructuras que tiene el Partido de Liberación Dominicana en todo el país. Ni siquiera el gobierno, con todo lo que tiene el gobierno. Entonces eso implica que cualquier candidato que esté con nosotros tiene una garantía, y es la garantía de una gran estructura nacional que va a llevar a la gente a ejercer su derecho al voto. Y eso es un beneficio que tiene por adelantado. No obstante, las propuestas que está haciendo Abel Martínez, el equipo técnico que está trabajando todo el proyecto de gobierno de él, para volver a rescatar el 9-11, rescatar la seguridad nacional, rescatar la energía, rescatar el desorden que ha imperado en la República Dominicana en estos últimos tres años de gobierno que hemos tenido. Y para eso se necesita un gran equipo, un equipo que confíe en este candidato, en este partido. Y ahí estamos involucrados. En la circunstancia número 2, estamos también como coordinador operativo del sector salud de Abel Martínez. Nosotros constituimos 32 provincias organizadas que no son miembros del partido, que conste. Es una estructura aparte del partido, como si fuera el sector externo. Parte del sector externo. Porque tú sabes que el sector salud, el sector salud como cultura no se compromete políticamente. No sale a la calle con una bandera. Un médico es difícil que tú lo veas con una bandera en la mano. O un odontólogo. O una con una gorra. Ahora él te apoya, está contigo, se compromete contigo. El médico, el odontólogo, el enfermero, tienen de sí en sí mismo, ellos mismos, un partido político propio. Cada vez que ellos ven 10 personas diarias, y de esas personas, 10 de esas personas, usted conversa con 5, te va ganando 5. Imagínate el 365 días del año, atendiendo 10 personas diarias, ¿cuánta gente tú puedes sumar a ese proyecto a través de ese médico, de esa enfermera, de ese odontólogo? O sea, es todo un proyecto que lo hemos asumido para hacer realidad la presidencia de Abel Martín en el 2024. ¿Vas a ser presidente de Abel Martín? Bueno. Claro que sí, tú me vas a decir. Así es. No, no, yo le puedo decir lo siguiente. En este momento, sin lugar a dudas, es que el presidente actual tiene números un poquito por encima de nuestro candidato. Sin embargo, eso no garantiza el éxito. No hay forma de que el PRM se vaya en la primera vuelta. Y el riesgo que corre el gobierno de no irse en la primera vuelta es que salga el gobierno. Porque una alianza automática que se va a dar, porque la gente cuando me dice ¿qué tú piensas de la alianza? Bueno, es que ahí la alianza es automática. Cuando un hermano se retira de tu casa por un tiempo determinado y después vuelve, eso es automático. La familia sigue unida de alguna u otra forma. Entonces, si arriba no se une, abajo la gente se une. O sea, hay respuestas. ¿Y tú crees que la política funciona así también? Bueno. Con un criterio familiar. Lo que pasa es que la base del partido, de todos los partidos, actúan con el corazón. Y cuando tú actúas con el corazón, te dejas llevar así como tú estás planteando, del tema familiar. Yo te digo porque en la circunción número 2, por ejemplo, los compañeros de la Fuerza del Pueblo, que son mis amigos y compartimos a diario, lo manifiestan claramente. Y nosotros lo hemos visto bien. O sea, yo no tengo temor en decir que si Lionel Fernández llega segundo a apoyarlo. Para mí no tienen ningún plurito. Porque es una persona que salió producto de las circunstancias que sean. Pero es una opción que está ahí. Ahora bien, yo estoy totalmente claro de que el partido de liberación dominicana va a llegar segundo. Porque es que es imposible. ¿Y por qué tú no crees que va a llegar primero? No, él se puede ir en la primera vuelta. Lo que pasa es que tenemos que trabajar. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor para que eso se produzca. El comité político tiene que comprometerse más. El comité central tiene que salir a las calles. Los presidentes del comité de base, los presidentes de intermedio, tienen que asumir su rol. Porque tú sabes que un partido a veces la gran cantidad de gente hay algunos rezagados en determinados momentos. Sí, sí, sí. Y hay incluso hay candidatos, precandidatos que tú lo ves patinando. Entonces, cuando asumamos ese compromiso real 100%, nosotros fácilmente no podemos ir a la primera vuelta porque lo tenemos ahí. Ahora bien, hay que dedicarse a trabajar, hay que ayudar al plan, ayudar al proyecto, comprometerse con el proyecto. Y yo, como digo siempre en política, en política usted tiene que asumir los roles y dar el frente. Las consecuencias después usted lo verá. Si ganó, ya usted verá si va a un puerto o no a un puerto. Ahora, ¿cuál es el objetivo suyo? Que el país progrese. Y si usted cree que con este candidato que la progresa puede, vamos a dar el esfuerzo mayor y hagamos compromiso. Asumámoslo como debe ser para que sea ese candidato el candidato que se vaya en la primera vuelta. Es así. Como un profesional que tú eres de la salud, que le da seguimiento al tema de la salud, hemos visto en estos días denuncias graves sobre el problema del dengue que ha estado aumentando en los países y sobre otros temas que tienen que ver con la misma salud, el aumento de la mortalidad materna, infantil incluso. O sea, regreso a un tiempo que se había superado prácticamente, bastante bien incluso. Hemos visto también denuncias de los propios funcionarios del gobierno, como el director de la ciudad sanitaria que decía esto no se ha terminado aquí, esto todavía está calimocho. Y tú sabes que la ciudad sanitaria se entregó prácticamente a tiro de jefe. Sí, así es. Ahí, y tienen tres años en esto. Dime, ¿cuál es tu evaluación? ¿Qué es lo que está pasando en el sector salud? Porque ya vimos que chocó el metro. Porque si, ¿verdad? Si hay un descuido como ese en el metro, ¿por qué es lo que puede estar pasando en otros lugares, verdad? O sea, damos un poco también esa visión y cómo Abel Martínez también se enfoca en este tema del exterior de la salud. Todo lo que inicia mal concluye mal. O sea, usted no puede crear una superestructura por encima del ministerio de salud. Lo que hizo este gobierno fue lo primero que hizo. La vicepresidenta era que manejaba la salud. No era el ministro de salud. Hasta ese poco. Entonces, cuando tú tienes y le creas, porque tú creas esa superestructura cuando tú no confías en los ministros que tú tienes. O sea, si tú dices, bueno, te pongo ministro de salud, sí, pero encima de ti fulano te va a decidir. No estoy confiando en ti como ministro. Salió un ministro y entró otro. Y seguimos lo mismo. Entonces, la falta de planificación, falta de atención repercute en el problema de salud de la gente. El dengue, por ejemplo, cuando yo planteaba, tiene un comportamiento característico, tradicional. Primero, no lo vamos a abandonar nunca. O sea, eso va a vivir con nosotros eternamente. Lo podemos controlar. Podemos controlar la mortalidad. Entonces, la cantidad de infectados tiene sus niveles de sube y baja. Cada dos o tres años hay un pico del dengue. Y coincidía que era este año, porque lo estábamos esperando todo el mundo. Los que sabemos de salud y los que vivimos en eso, sabíamos que este año, a final del año pasado, o mediados de este, iba a haber un pico. Entonces, ¿por qué? Si usted sabe eso, o entendemos que lo sabe, si es el ministro, ¿verdad? No se planificó. No se construyó una estrategia para que la gente estuviera atenta a eso y educara a la gente. Yo creo que todos los gobiernos nuestros y los que pasaron y este, yo de manera particular te voy a dar una opinión ahora muy personal. falta inversión en ese aspecto. Por ejemplo, yo siempre he dicho que de enero a diciembre aquí hay que estar promoviendo la salud. Sobre todo ese tipo de enfermedades que son de nosotros. O sea, usted tiene que arrancar el primero de enero y terminar el 31 de diciembre duro con información, con visita periódica a la gente, con el fortalecimiento de la atención primaria, que esos núcleos de salud que tenemos en los diferentes lugares y que faltan muchos pues hagan su papel de visitar casa por casa, de educar junto con la alcaldía del sector, la junta de vecinos, la iglesia, toda la comunidad, los partidos políticos, todos nosotros tenemos que contribuir a que la gente tenga un espacio de salud vida lo mejor posible para evitar que ese tipo de enfermedades que van a llegar, que van a contagiar, pero que produzcan la menor mortalidad posible. Nosotros en el 2000, creo que el 19, llegamos a 20.000 casos y murieron apenas casi 100 personas. Ahora, que es lamentable que muera aunque sea uno. Ahora bien, el año pasado aquí hubieron 10.000 casos y murieron casi 200. ¿Qué te dice eso? La falta de calidad de atención y falta de planificación y falta de visión de los programas. Tengo entendido y hay muchas denuncias sobre eso, que hay hasta subregistro de todo el tema de salud en la República Dominicana. O sea, hay oculta información. Mira el caso, por ejemplo, de los medicamentos de alto costo. Salud Pública tenía su estructura para distribuir eso, su planificación, tenía toda su cosa al día y a tiempo y lo entregaba a tiempo y la gente no moría. Ahora, ¿qué pasó? Lo pasaron a Promese, Promese tiene un cúmulo de medicamentos que tiene que licitar, se le atrasa el tema y la gente muere porque los medicamentos de alto corto no esperan a que ustedes, ah, tengo fiebre mañana, no, 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 eso hay que resolverlo ya. E incluso la cantidad de recursos millonarios que se invirtieron ahí para que eso funcionara de verdad. Siempre algo de avergüenza hoy en día. Y el caso del 911, a mí, un familiar mío murió porque el 911 nunca llegó y murió conmigo. O sea, y nosotros llamamos y yo tuve que arrancar mi vehículo a llevar a la persona. Eso te dice a ti el nivel de deterioro que cuando nosotros estábamos ahí que yo veía al ministro Cárdenas, por ejemplo, y todo el equipo que trabajaba de esa parte del 911, yo me acuerdo que primero llegaba un motor a la casa adelantado con el técnico y después llegaba la ambulancia a los dos o tres minutos y los cálculos eran entre cinco y diez minutos, no máximo de ahí para llegar a una ambulancia y dar respuesta al tema. Hoy dura media hora o cuarenta minutos a una hora si llega. Entonces, todo ese tipo de cosas, la gente lo ve y la gente está consciente de eso y el candidato se lo hemos dicho y él lo ha visto además, lo ha vivido porque es un candidato que tiene una función pública hoy día, es alcalde de Santiago, por ejemplo, estuvo en la Cámara de Diputados, o sea, está consciente de toda la situación que está padeciendo el país en función de la negligencia en términos de planificación y en términos de estrategia de un gobierno que le sorprendió llegar al gobierno porque ellos no pensaban nunca que iban a hacer gobierno. Eso le sorprendió, me desperté siendo presidente, imagínate, ahora qué hago. Y fruto de eso vemos los videos que hay hoy día. Todos los videos que han presentado el presidente actual contradice todo lo que está haciendo hoy. Son cosas como, era una cosa aquí y después otra aquí. Y ahora tiene que ver cómo arma el muñeco, ¿no? para poder dar respuesta. Sin embargo, la gente lo está padeciendo a diario con todo ese tema. Entonces, la salud hay que ponerle mucha atención. La salud, la insalubridad, el trabajo, el medio ambiente. Mira, hay un tema que la gente está bien, que la gente lo ve y quizás no se da mucho cuenta. Aquí hay cantidad de animales en la calle abandonados. Perros, gatos, de todo. Y aquí no hay un centro donde ustedes recopilen ese grupo de animales y los pueda alimentar, darlo en adopción, buscarle alternativas para que la salud, porque esos animales también dejan ese pecal en todos los sitios y muchísimas cosas más. Entonces, hay un tema, por ejemplo, con el tema de los enfermos mentales que le llamaban así. Hay un tema con eso, una negligencia terrible cuando nosotros dejamos en todos los hospitales del país una unidad para atender ese tipo de casos. O sea, ¿dónde está la planificación para eso? Gracias a Dios que hay un aborto del cólera, hay una serie de enfermedades que son fuertes de verdad, que arrasan con medio país. Si no, se hubiera muy feo. El tema habitacional ni se diga. Aquí la gente, yo vi unos casos ahí, por ejemplo, en San Cristóbal con el tema del fuego, que me dio miedo porque la gente está diciendo que fueron y le dijeron una cosa y hoy le han salido con otra y ahora se le esconden. El alcalde de ahí tiene un problema serio. Donde quiera que llegue lo abuchean y le dicen de todo. En San Cristóbal, del PRM. O sea, no hay visión de gobierno, no hay planificación, no hay compromiso, no hay seriedad en asumir los roles de la delincuencia que se está arropando la sociedad. Y una cosa importante, tú sabes que pusieron cámaras en algunos semáforos, como en 4 o 5, tampoco fue en la cosa para multarte cuando te pases en rojo o cuando pises las rayas marinas o las rayas blancas. Pero, ¿qué van a hacer con los motoristas? El desorden que hay en este país después que llegó este gobierno con los motoristas es terrible. Son 200 motoristas dignos en rojo y nadie dice nada y nadie informa y ni pagan impuestos ni están controlados. O sea, hay un desorden general que está afectando hasta la salud mental de la gente. ¿Y cómo es entonces, Adolfo, que en una situación como esa, que tú la describes muy bien, dramáticamente, bien además, los números del presidente dicen que están altos? Bueno, es que la inversión en publicidad es alta. Tú sabes que... Y tiene tanto impacto la inversión de publicidad. Bueno, es que... Es cierto, es muy grave. Sí, es así, es que los medios de comunicación son un factor importante para vender la imagen de cualquier candidato o cualquier presidente. Cuando tú eres capaz de gastar miles de millones de pesos y, bueno, ahí están los números. ¿Cuánto gastábamos nosotros y cuánto gastaron ellos ahora? O sea, en lo que ellos gastaron en un año, nosotros lo gastábamos en ocho. Es así. Nosotros, nosotros la diferencia. Entonces, eso implica también, quizás, digo yo, que él todavía maneje ciertas cosas. Y tengo que reconocer que hay estrategias que le han dado resultados. No en términos de beneficio para la gente, sí en términos personales. Le han dado resultados algunas estrategias. Sin embargo, yo creo que eso no va a durar mucho tiempo porque el boom publicitario tiene un límite y la gente se jarta, como dice popularmente. La gente, cuando te oye diciendo lo mismo, pero ve otros resultados y dice, pero acá, tú me estás diciendo que estoy azul y cuando llego aquí me llego de otro color. O sea, hay temas que se van a desgastar automáticamente y lo está viendo el resultado. Él comenzó con 60 y llega a 40 ahora mismo. O sea, se ven los resultados de una política de acción concreta deficiente y un boom de publicidad de cosas que son inciertas, que son falsas, pero que la gente, tú sabes cuánto le están pagando a una gente que chatee dos veces y tiene 10 fuertazos por Twitter o por Instagram o por TikTok, cualquier cosa de esas. La juventud está usando mucho eso. Hay una gran población de gente usando este tema, ¿no? Y obliga a los políticos a usar ese tema también. El tema de la televisión, hay muchas cosas, hay mucha prensa también que juega a eso. Hay colegas, yo le digo colegas porque son colegas míos, también yo hablo por la raya cada rato, que lamentablemente viven de eso. Entonces es una sociedad que a veces yo digo, nosotros los políticos también hemos contribuido al desorden que tenemos, porque tenemos que asumir roles más serios cuando asumimos compromisos de dirigir cosas. Entonces, caemos en eso también. ¿Qué tal fue la vuelta al lago? Excelente. La vuelta al lago, bueno, las imágenes ustedes las pueden presentar, la vuelta al lago fue de las mejores que se han hecho. ¿sabes que nosotros hemos ido? Ya es una cultura. Si no se da esa vuelta, mira, no se ha hecho campaña y la gente no espera. Pero la gente no espera terminando las 10 de la noche en Barahona y cuando vamos pasando por Asua, van a ir a esa zona, eso es la gente en la calle esperando que pase la caravana. O sea, fue algo impresionante. El sur ha sido un bastión en estos últimos años del Partido de Liberación Dominicana, indiscutiblemente. ¿Está bien el partido en el sur? Está bien el partido en el sur, está muy bien. Y sobre todo que el candidato anterior Gonzalo era del sur y nosotros tuvimos una buena participación electoral, un resultado electoral más o menos bueno en todo el sur. Y ahí está la muestra, Gonzalo terminó con un 38. Un partido que tiene un 38 guardado va en sus manos. No es cualquier tipo de partido. Hay que ganar, de verdad. O sea, un partido que tiene esa fortaleza porque tú sabes cómo se ganó. O sea, hubo muchas cosas que yo no voy a mencionar ahora, pero nosotros teníamos una oposición en contra. Yo digo, de manera responsable que la mitad del gobierno estaba en contra nosotros también. Hay muchas cosas que estaban en contra de ese candidato que hicieron ese tipo de resultados, produjeron ese tipo de resultados. pero sacaban un 38 a pesar de eso. Y eso está ahí. A pesar del COVID. Más de casi y el COVID. Dos millones de personas lo fueron a votar. Y yo calculo que el 50% era del PLD. Por lo menos. O sea que, imagínate. Pero, yo creo que el factor más importante ahora mismo es que la gente sepa qué haber, que conozca su figura, que conozca su plan de gobierno, que conozca su equipo de trabajo, si es confiable, que conozca la trayectoria que él ha hecho en todas las acciones que le ha tocado dirigir. Y que, como siempre, el Partido de la Organización Dominicana presenta un programa de gobierno satisfactorio con buenos resultados, como siempre ha sido. Adolfo Rodríguez, profesional de la salud, político, como usted lo puede ver de arriba a abajo. Y comunicador también, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y vocero, además de la campaña de Abel Martínez. Esta conversación la terminamos ahora aquí, pero va a continuar. Usted verá, pronto estará Adolfo otra vez aquí, porque nada más comenzamos. Así que, quédese ahí en Tele Santo Domingo y gracias a Adolfo por estar aquí con nosotros. Se vengan. No se mueva de él. Tele Santo Domingo Televisión desde el centro del Caribe. Gracias. Tele Santo Domingo Tele Santo Domingo Tele Santo Domingo